En Quintana Roo, las tarifas son aprobadas por el Congreso Local de la Entidad y se componen de tres rubros, precio de alcantarillado, precio de saneamiento y precio de agua, montos que se fijan por rango, en función del consumo de los usuarios, por cada metro cúbico, los cuales se actualizan cada mes a la par del Índice Nacional de los Precios al Consumidor. Mensualmente, los organismos operadores de agua reciben el importe comercial que deben cobrear a los clientes a través de los recibos por el consumo del líquido vital. Para entender cómo se genera el cobro de los servicios, en la boleta del pago se debe considerar que este calcula y aplica de acuerdo al tipo de uso del servicio contratado, mismo que puede ser doméstico, comercial, industrial, hotelero y servicios generales. En los municipios concesionados en el Estado, como son Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, gracias al cumplimiento y pago puntual de los clientes, Aguacán ha podido invertir de manera permanente en obras de infraestructura, logrando así tener cobertura de 100% en agua potable, 94% en alcantarillado y 100% en saneamiento en zonas regulares. Para Notivisión, Emilia Arias.